Y pasando a otra información, el comandante del Departamento de Policía de Arauca, el coronel Sabín Andrades, entregó detalles de algunos operativos que se vienen realizando en el departamento, de incautación de motos, recuperación de vehículos, capturas de algunos delincuentes, bueno, así sucesivamente, pero lo que nosotros decíamos era eso, ¿por qué no hacen ahora las ruedas de prensa para que los periodistas vayan y pregunten por diferentes temas? Ahora no sabemos, solo se graban un video, lo envían para que nosotros lo pasemos como ellos quieren, y la verdad pues, esto preocupa porque la comunidad quiere conocer qué es lo que está pasando, como ejemplo, en la cancha de Huire, qué fue lo que pasó antier, donde hubo allí una plomacera, no se sabe qué ha pasado con los operativos que se están realizando en Arauca, cuántas personas se han capturado que vienen hurtando, cuántas personas, o sea, así sucesivamente, pero la verdad, solo ellos graban el video, lo envían, y lamentablemente, pues aquí nos toca pasar lo que ellos dicen. Escuchemos al comandante del departamento de policía de Arauca sobre algunos operativos o balance que entrega a esta hora de la mañana. En el marco del plan Choque 360, la Policía Nacional focaliza los delitos de mayor impacto en todo el territorio nacional y entrega resultados contundentes a la ciudadanía. La seccional de tránsito y transporte logra la captura de una persona por el delito de falsedad marcaria movilizándose en una motocicleta en la zona urbana del municipio de Arauca. Dos personas fueron capturadas por el delito de uso de documento falso. El modelo nacional de vigilancia logra la captura de una persona en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar, el cual fue sorprendido, causándole lesiones a su pareja sentimental. Mediante la realización de planes preventivos, patrullajes, solicitud de antecedentes a personas, se realiza la captura en instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca a una persona que se sorprende en flagrancia hurtando un teléfono. Uniformados de la estación de policía Cubará, realizando labores de patrullaje en coordinación con el Ejército Nacional, capturan a dos personas por el delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y se logra la incautación de la motocicleta en la cual se transportaba. La unidad básica de investigación criminal de la estación de policía TAME, mediante registro y control y verificación de sistemas de identificación de vehículos y motocicletas, lograr la recuperación de una motocicleta que se encontraba en estado de abandono. Invitamos a los ciudadanos para que denuncien, acudan a la Policía Nacional y pongan en conocimiento de nosotros cualquier hecho sospechoso que identifique en sus barrios o lugares de residencia. Dios y patria. Bueno, ahí estaba el comandante del Departamento de Policía Arauca, el coronel Sabin Andrade Patarroyo, entregando un balance sobre los operativos que se vienen realizando en el Departamento de Arauca.